Un caso sospechoso de viruela del mono fue detectado en el sur del estado, por lo que de confirmarse, ya serían dos casos los registrados en Sinaloa, informó el secretario de Salud. Cuitláhuac González Galindo dio a conocer que se trata de un hombre de entre 35 y 45 años de edad. El funcionario estatal aclaró que serán los estudios realizados al paciente los que confirmarán o descartarán la presencia del virus en este paciente. En Culiacán fue detectado el primer caso del virus del mono, indicó el cual no requirió hospitalización del paciente, quien se recupera en casa. González Galindo descartó que este virus represente un riesgo para el país en donde se tienen confirmados 50 casos sin que se amerite lanzar una alerta sanitaria. La Secretaría de Salud Federal informó que, por no ser una enfermedad endémica en México, la transmisión solo se da por contacto estrecho con personas infectadas a través de lesiones, flujos corporales, gotitas respiratorias. Los síntomas van desde fiebre, dolor de cabeza, agotamiento, dolores musculares, inflamación de los ganglios linfáticos, debilidad profunda y sarpullido. Las primeras erupciones aparecen en la cara, las manos y posteriormente se extienden al resto del cuerpo. Para prevenirlo se recomienda evitar contacto físico con personas infectadas o sospechas de enfermedad y con sus objetos o materiales personales o de atención médica, lavarse las manos con agua y jabón o utilizar gel antibacterial. Cubrirse la nariz y boca con la parte interna del codo al estornudar o toser, evitar compartir alimentos y platos. Usar cubrebocas, lavar la ropa, toallas y sábanas de la persona enferma y los utensilios para comer con agua tibia y detergente, limpiar y desinfectar superficies contaminadas, aislamiento de los pacientes en casa y evitar acudir a lugares concurridos.